Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo en par de horas No se quiera hacerte Que bien se ve Me trae lo que es su figura Ese trajecito corto le queda bien Encombinado con mi lips y color café Que bien se ve Me batiza su cintura Cuando bailes todos los dioses lo quieren ver Ya no perderé más tiempo y me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pega la mitad y bailamos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pega la mitad y bailamos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esa pieza Entre toda la gente se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rico latino, está lleno de vida Súbele dos manos, dale pa' arriba Aquí están los solteros Y los que no también es miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pega la mitad y bailamos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pega la mitad y bailamos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Si te gustó este video por favor suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo Y dice suscribirse para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos musicales Oye, lo que te hiciste en los labios se te ve increíble ¿Qué es? Bueno, pues si quieres saber qué es lo que me dicen los labios Solo tienes que entrar a este video y suscribirte a este canal Porque déjame decirte que estos son dulces Wow, qué increíble Oh sí, nos vemos por allá Adiós Bye